Yo se llamo por amor en chingar Y yo sé muy bien lo que tú Que me piendes si la verdad no me adoro Me adoro tus sueños Me amarillarás como también y no sé Porque soy un pobre y lo veo con el pueblo Y tal vez ahorita estás ¿Dónde? Recordando mis carecios y mi aprecio Si te pierdas en sus manos Pero con miedos y en sus manos Si te arrepientes oiga ver cada mundo Pues es muy tarde y además con creer no quiero Cada andor Ereco tan grande herida Pero dentro de otro mundo De vivir con quien yo quiero Cada andor Me enseña que la pobreza Vale más que la riqueza Y tal vez ahorita estás Y tal vez ahorita estás ¿Dónde? 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 Los temas de innovaciones en esta noche